Sube la temperatura, suena el hambre y el frío Conozco las alturas, luego el alma del río He sentido al viento, vas para mi nariz He sentido al sol salir preguntando si soy feliz Vi como la gente se olvida de donde viene Vi nenes siendo hombres y hombres siendo nenes Vida, vi la amistad solo por conversar Vi el mejor show armado solo por improvisar Salí en busca de algunas de esas damas Que te quieren por la noche y se olvidan en la mañana Deje que me mientan de manera sana Que la pose del amor no se encuentra en ninguna cama Vi estudiantes sin cuadernos Padres, madres, sin amor materno Pies descalzos en caminos eternos Vi una bestia una vez llorando por un gesto tierno Salí a... ¡Uuuu! ¡Esa fue buenísima! ¡Paa! 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 ¡Qué frase! Alzos en caminos eternos Vi una bestia una vez llorando por un gesto tierno Salí a conocerme un poco más por dentro Cuando en mis bolsillos solo encontraba nada ¡Uuuu! ¡Paa! Pero hoy me sentí mucho más contento Porque había pureza en aquel que se acercaba Nunca pude detener el puto tiempo Y creo que él tampoco logró que me frenara Yo hice rap para no sentirme muerto Y sea la única cosa que a mi corazón lo llenara Lenguas ignorantes en boca de esta ciudad Son muchos caminantes en busca de la verdad Muchos dominantes que olvidan la libertad Muchos infantiles y no lo digo por la edad Inventé mi propia historia tras años de estar dormido Traté de hacer memoria para contar lo vivido ¿De dónde vengo? ¿Que dónde está mi abrigo? ¿Dónde están esos que se hacen llamar amigos? Solo ando conmigo y solo ando mejor Y sé que no hay nada peor que pelearse con uno mismo No voy a poder sacarte de adentro ese amor propio Con el que mintió tu novio el egoísmo Una noche distinta en una ciudad cualquiera Me encuentro como un loco tomando jabobotones Y no es que diga que a mi bien eso me parezca Pero el mundo me deprime Ya juego mis frustraciones Un camionero una vez me cruzo la frontera Le hablé de mis sueños, también de mis convicciones Él me aseguró que ninguna curandera Podría curar la locura que siento en mis oraciones Son tantas trampas hasta las metas Que te atracan por detrás, te atrapan si no respetas Ten cuidado cuando bajes que la muerte está a la vuelta Y tu próxima estación se está encontrando muy cerca Si, Rosario siempre estuvo cerca El Rolly con su mochila más dando vueltas Estas vueltas por corriente, sector 51 Yo, yo, este es Rolly el Mochilero Terminó Se mandó harto tema Harto tema, gente Me impresionó Posta, me impresionó Tiró frases Que, guau De verdad te llegan, gente Y esto demuestra que hay buen rap escondido O sea, mira, muy poca visita En serio, tiene muy poca visita, amigo No puede ser Me encanta esto Hay, hay el rap escondido, gente Hay el rap del bueno Buah, muy, muy bueno Y esto demuestra que hay buen rap escondido Y esto demuestra que hay buen rap escondido Gracias.